Ante esta inquietud, el secretario de Movilidad de Guadalajara, de Buga, Julián Rojas, dio respuesta a la petición hecha por los habitantes del sector norte de la ciudad, quienes manifiestan que en este sector se necesitan reductores de velocidad. Ante las inquietudes manifestadas por el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Girasoles y los habitantes del sector norte de la ciudad por los constantes accidentes de tránsito registrados en esta vía, buscamos al secretario de Movilidad del municipio, quien afirmó que se tomarán medidas para reducir los índices de accidentalidad en esta zona de la ciudad señora. Estamos prestos y atentos para dar respuestas firmes a las solicitudes de la comunidad. Lo primero que tengo que aclararle a la comunidad y al señor presidente de la Junta de Acción Comunal es que en el mes de octubre, con nuestro programa Señales Renovadas, hicimos una visita técnica al sector del barrio Los Girasoles, donde él asistió tal como consta en el acta de visita. En ese recorrido, a petición de la comunidad representada por la Junta de Acción Comunal, ellos nos elevaron la solicitud de disminuir y tratar el tema y la problemática de la carrera 12 a la altura de la calle 27 y a la altura de la calle 31C. Efectivamente fue lo que se hizo. En el mes de diciembre la Secretaría de Movilidad instaló dos reductores de velocidad. Según lo manifestó el secretario de Movilidad, fueron varios los compromisos que se pactaron en esta visita. Se comprometió también a revisar el tema de apertura de la calle 11, carrera 11, a la altura de la avenida 30, cosa que por cuestiones de ordenamiento territorial no fue posible realizar. No obstante, vamos a tener en cuenta la solicitud en términos realizada por la comunidad y viendo la alta velocidad. Pero yo quiero hacer un llamado muy especial. En ningún momento hemos dicho que no se haya instalado el semáforo porque es costoso. Eso es totalmente falso. Por el contrario, la Secretaría de Movilidad va a iniciar por primera vez la intervención en semaforización en la avenida 30, empezando por los dos puntos de mayor circulación, como lo son la carrera 15 y la carrera 14, que en el transcurso del próximo mes estarán instalados sin correcto funcionamiento. El funcionario pidió a los habitantes del sector norte de la ciudad tener paciencia debido a que se tienen otros sectores críticos del municipio que también requieren de una pronta intervención. También hay problemáticas en la carrera octava, entendiendo que también hay problemáticas en el centro. Y en ese orden diría es ir priorizando las inversiones. De todas maneras, nuestro mayor afecto para la Junta de Acción Comunal del barrio Los Girasoles, pero hacer una claridad de que en la visita, de manera concertada con la comunidad, a petición de precisamente el señor de la Junta, se priorizaran los puntos de la carrera 12 sobre la calle 27 y la calle 31 C, tal como consta en el acta que anexo en la entrevista.